muy buenas chavales os cuento tengo un hijo de seis años que se dedica a probar infinidad de juegos en la tableta y el otro día le vi jugar a uno que era un clon descarado de clash royale tantos que hay pero la verdad es que tenía muy muy buena pinta y digo tengo que traerlo al canal el juego en cuestión se llama chaos league es la primera vez que lo juego ya os aviso o sea que pero bueno como me imagino que es un clon muy burdo de clash royale pues mal se tiene que dar para que se dé mal escapicúa más se tiene que dar para que se dé mal es la primera que juego pero debe ser que mi hijo usó esta cuenta para sincronizar la cuenta que usó para para la peque de clash royale o sea que en cualquier caso para que veáis el juego tampoco es necesario tragarse el tutorial el cual suele ser muy aburrido siempre la oferta disponible vemos que tenemos la tienda tenemos como a clash royale vamos vamos a subir este bicho que no sé ni lo que es pero vamos a subirlo minotauro pues tiene bastante vida va a ser un nivel 2 no bueno no conozco ni ni las tropas pero yo voy a jugar hemos venido a jugar selecciona mazo 1 2 y 3 los gráficos están bastante chulos la verdad a ser así como en 3d vamos a empezar con este es que no sé ni cuáles son los tanques aquí ni nada voy a la aventura improvisando totalmente el rival no está soltando nada esto creo que son como dientes con lanza esto quiere pensar que se va con la mosquetera o no a ver tengo el minotauro ahí vaya eso pensaba que era como la mosquetera y es como el bombardero minotauro atiza bastante la verdad eso es un tanque de los gordos muchacho lo veo venir los marcianos son como los dientes con lanza vale este quedamos en queda como el bombardero el samurai que es lo que hace y este de aquí vamos a soltar este a ver que hace ah es un hechizo acabo de soltar un hechizo en mi propia torre que es lo mismo que decirle al rival muchacho ven con todo que yo no tengo ni idea esos son como los esbirros este quedamos que era como el bombardero bien bien échale una échale otra otra vale pues con las bobadas voy ganando ¿no? bueno le saco un nivel también es verdad voy a soltar el gigante este el cíclope el cíclope y por detrás a este que es el de la ballesta ¿no? Van Helsing que bueno Van Helsing y no sé que me ha soltado allí el tío no sé lo que me ha soltado tengo algo que dispara al aire vamos a soltar esto que quedamos en que era un hechizo que es como si fuera el agua de juego de juego, sí, de fuego y como veis el juego no está mal la verdad es que pinta bastante bien animaciones curradas vamos a soltar este y a Van Helsing detrás y donde es con lanza también no sé si me estoy con el de aquí a la derecha no sé lo que es voy a darle a ver ostras Pedrín pero eso que ha sido torre que cae estrellita para mí me he quemado el Isir me he quedado ahí mirando la capitana la capitana es cuerpo a cuerpo vale pues me la he llevado me la he llevado sin tener pero ni idea bueno vamos a echar otra y a ver que tal se nos da esta a ver si acabo de acostumbrarme a estas tropas porque es que no otra vez en el barco supongo que las arenas irán cambiando también empezaremos con con el cíclope desde atrás guau chaval eso no sé ni lo que es ni lo que hacen no sé nada pero tiene pinta de tener muy malas pulgas pero muy muy malas pulgas es un nivel 2 el rival también me he notado no sé si a ver me ha soltado un cíclope tengo ahí a Vangel sin dándole todo este que era bandía vale estoy soltándole desde atrás a ver no sé lo que hacía veo que me estoy aproximando a la torre del rey falta de saber como le llaman aquí pues yo le llamo torre del rey y el tío que se ha rendido ya si es que no no se ha rendido había soltado ahí una tropa la verdad es que si no existiera Clash Royale y sacaran este juego seguramente lo petaría pero es que Clash Royale es mucho Clash Royale está ya muy depurado va muy muy bien este de momento también va bastante bien pero no es Clash Royale y el que pega primero pega dos veces vale un chocero un chocero o sea que aquí también hay chozas como no como no va a haberlas guau cuánto spameo viene ahí cuánto spameo tienen Gomi Gombarrero que aquí se llama no me acuerdo cómo se llama me ha soltado ahí un hechizo de lo más extraño es que no sé ni alcance ni las prestaciones de cada uno este era cuerpo a cuerpo también no este tiene pinta que me va a reventar ese fantasma que hace es como el espíritu de hielo me ha congelado pues ya ves congela eso el Valgesia es bueno es bueno que no se mete con el aire esto es si me siguen por aquí vale con el bombardero es que tiene un hechizo ahí raro lo de las estrellas esas que me lo sueltan ahora supongo no me suelta nada bueno pero es impresionante lo que estoy reventando sin tener ni idea de lo que estoy haciendo prácticamente aquí a ver que hacía el Minotauro hacía un poco de tanque ah mira si coge carrería es como al final es como el príncipe Van Helsing que me encanta que será como la mosquetera Van Helsing es como la mosquetera hay que ir buscando parecidos para enterarse un poco de la cosa aquí 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 Van Helsing vive vive sí que vive no va a vivir esa torre se la carga Minotauro por aquí coge carrería no sé si tiene salpicadura no no tiene salpicadura vale pues es una lástima pero Van Helsing atájete ahora a torre la presunta torre del rey vamos a ir desde atrás por aquí otro Van Helsing por aquí tanque para su choza con el bombardero llámale bombardero llámale no sé cómo le llaman aquí insisto permíteme que insista que no sé ni cómo se llama pero más o menos se le va pillando el clín tranquillo uy me he quedado con las ganas de probar el de darle un tsunami de esos y lo estoy petando vale otro cofrecillo que aquí no sé si son tostadores o que son y como veis el juego no pinta nada mal voy a conseguir el último cofre perdón esperando oponente primero inicia la partida y después sincroniza con el jugador es un poco raro fijaos en la música no os recuerda algo la música es prácticamente clavada a la de Clash Royale bueno no voy a soltar nada más soltaré Minotauro desde atrás eso que es una estructura defensiva ¿no? digo yo no sé Minotauro con este vamos a echar una bola de fuego que yo creo llámale como quieres pero si es una bola de fuego y ya vamos a por todas ya metidos en gasto vamos a por todas ¿es suficiente o no es suficiente? ¿y esa ballena que ha caído ahí? el tío ya se ha rendido no, no mira me he hecho un tsunami de esos no sé para qué pero vamos que esa cae ya en 3, 2, 1 ¡pum! bien ¿qué os ha parecido el juego? dejadme en los comentarios saber qué os ha parecido y si conocéis algún otro clon de Clash Royale que creáis que esté a la altura de este o incluso mejor yo la verdad es que me ha sorprendido bastante gratamente lo que pasa es que claro con 4 cuentas no puedo yo ahora liarme con otro juego y encima que sea igual recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique dale al like ¡Gracias!